Salud Urbano DR, en este video voy a contarles sobre la invitación que le hizo el papá del rap, el alfa el jefe. Pero antes de iniciar, no te olvides de suscribirte, si te suscribes ahora y das me gusta. Te aseguro que hoy dormirás más relajado, ya que desde que una noticia ocurra, aquí aparecerá. Cuando lleguemos a 50.000 suscriptores, haré concursos con dinero en efectivo, y tarjetas de llamada. Suscríbete. Iniciamos. Tras una publicación con mucho respeto y muy sincera, que el alfa le dedicó al papá del rap. En su cuenta de Instagram, el alfa escribió esto. Felicidades para ti, y los tuyos, austeridad respeto, a mi nadie me dice lo que tengo que hacer. Bless, rd, pos, pr, dios te amo. El lápiz consciente, le contestó. Gracias mi loco, sin careta te llevo, hay que hacer un rap. Exacto, lápiz consciente. Le ha propuesto hacer un rap a el alfa. ¿Qué opinan? No debió ser un trabou. ¿O ustedes qué opinan? Debe el alfa hacerse un rap con lápiz. Yo opino que sí, pero deberían hacer un tema en el que el alfa, tire su flow del trabou. Una mezcla entre millonario al tiro, y tamo heavy. Imagínense una grasa así. Claro, esto simplemente fue un comentario que hizo lápiz, de aquí a que eso se concrete, son otros 500. Ustedes saben que aquí en rd, es normal ver artistas comentando y publicando cosas que después no hacen. Pues en tal sentido, que lápiz y el alfa graben un tema, todo depende del ímpetu que le den. Si se reúnen. Si crean una idea y se ponen de acuerdo de qué género grabarán saldrá el tema. Dejé una encuesta, para que ustedes voten, qué género deben grabar, lápiz y el alfa. Dembow, trabou, o un rap. Den su opinión. De esta noticia que ha sucedido tras la nominación del papá del rap, en los latín Grammy 2017. Un hecho que ha catapultado la carrera del artista. Mis felicitaciones para él. Y nada hasta aquí llegó este vídeo, debes recordar que para seguir publicando este tipo de contenidos, suscríbete al canal, y no olvides dar me gusta. Voy con este tbte, espero que lápiz, después de el álbum Disciplina, haya cambiado su opinión. Y si me frenan los polis y le bajo el volumen, me vocean. Cuando se fue el kit y con el esquina, los menores me vocean. Y si me frenan los polis y le bajo el volumen, me vocean. Sobre el sonido, donde quiera que yo freno. Pila de mujeres, pila de veneno. Los heels se quillan cada vez que yo las temo.